Deja tu like Amigos prepárense porque se viene un nuevo emulador que no necesita virtualización Y solo necesita 2 GB de RAM para correr en tu PC Prepárate crack Y hola que tal amigos como están Pues como pueden observar me encuentro probando otra versión de otro emulador Que está muy bueno gente Pueden observar acá arriba 60 FPS Obviamente cuando grabo la pantalla pues se me bajan un poco Pero en si el rendimiento está muy bueno La sensibilidad también está muy muy buena Y quiero que pongas atención desde el principio hasta el final Porque te voy a explicar todo lo que debes hacer para que te vaya super bien Deja tu like, suscríbete que ya vamos a empezar con este video Miren mi compu Super básica, super normal Y vamos a empezar con este video cracks Deja tu like Ah, ah, deja tu like Ay, ay Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Systems Pues bueno amigos, hoy les vengo a traer un nuevo emulador Bueno una nueva versión de este emulador que está muy buena gente La he estado probando, la he estado testeando Y está de maravilla gente Antes de que inicie este video no olvides dejar tu like y suscribirte Y quiero agradecerte a ti que estás viendo este video Gracias por tu apoyo, por estar siempre pendiente a los videos Y nada, vamos a empezar de una vez por todas Deja tu like En esta ocasión nos encontramos amigos en una versión de Smart Gaga Super light, ultra light Gente que está muy buena Les voy a explicar como deben instalarlo Como deben configurarlo para que les vaya bien Y más que todo también Les voy a dar unos consejos para que eviten bugs Y que se les bugue la sensibilidad de toda esta parte Bueno gente, vamos a cerrar rápidamente el emulador Porque vamos a empezar en primer lugar mostrándoles el proceso de instalación Bueno, lo primero que vas a hacer es irte al primer comentario fijado Ahí te voy a dejar el link del emulador Y también te voy a dejar el juego Para que los descargues cero publicidad De manera súper fácil y rápida Un solo link por Mediafire Bueno y una vez que tú lo bajas Pues te va a quedar un archivo como el que vas a ver a continuación Así como este de aquí que dice Smart Gaga Light Está disponible para todas las cuentas Facebook y Google Que bueno, me lo estaban pidiendo muchísimo Y van a dar clic derecho una vez que lo descarguen Y le van a dar en extraer aquí Una vez que le das en extraer aquí Te va a quedar esta carpetita que puedes ver aquí que dice Smart Gaga Te vas a dar en abrir Luego abres Project Titan Luego abres Engine Y vas a ejecutar como administrador el que dice Smart Gaga Damos clic derecho y ejecutar como administrador Ahí se va a abrir el emulador Como puedes ver es una versión de Smart Gaga Super Light que está muy buena Vamos a esperar ahí que abra Bueno, cuando ustedes lo instalen no les va a venir el juego Les voy a dejar también abajo en el primer comentario fijado Para que lo descarguen sin problema Simplemente ya una vez que ustedes lo descargan Muchas me dicen que tienen problema para instalarlo Lo único que debes hacer es tomar el archivo APK Que lo estás descargando Y lo vas a arrastrar hacia el emulador así Mira, lo vas a arrastrar y lo vas a soltar Y una vez que lo sueltas El juego va a proceder a instalarse Tienes que esperar entre 5 a 7 minutos Hasta que el juego se instale bien Porque esto es lo que tarda Muchas de las veces arrastramos Y como vemos que aquí no sale nada Pues pensamos que no se está instalando Pero en sí el juego se está instalando Así que simplemente tienes que esperar a que termine esta instalación Para continuar obviamente con el video ¡Deja tu like! Bueno, ya una vez que se te ha instalado Pues si tú tienes cuenta de Facebook Pues loguéate simplemente con Facebook Vas a abrir En este caso yo ya me logué Ya estoy ingresado aquí Simplemente ingresas tus datos Cuenta y ya ingresas súper rápido Si te quieres logué con tu cuenta de Google o de Gmail Simplemente te vas aquí a ajustes Te vas acá abajo donde dice añadir cuenta Y das aquí en Google Aquí vas a añadir tu cuenta Le vas a poner en existente Perdón Y aquí vas a ingresar tu correo y tu contraseña Y listo Ya podrás ingresar Vamos a cerrar esto Y vamos a ingresar al juego Ahora directamente al juego Bueno amigos Mientras vamos ingresando aquí al juego Quiero mostrarles el idioma en el que viene el emulador Viene un idioma creo que es chino No sé la verdad Japonés No, no, no tengo idea Pero no lo podemos cambiar el idioma En este caso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dar aquí en los tres rayitas Y para irnos a ajustes Es la opción que dice KIDAT O sea esta es la opción de ajustes KIDAT Click ahí Y como puedes ver ya abrimos los ajustes del emulador Aquí asegúrate Que bueno aquí como puedes ver No le podemos cambiar el lenguaje Bueno no importa Asegúrate de que esté en Android 4.4.2 Para que no te dé problemas Y aquí en avanzados pues Estamos jugando en una resolución personalizada De 800 x 600 Con un DPI de 240 Le estamos asignando los dos núcleos que tiene nuestra PC Una memoria RAM de 1 GB Y el renderer Importantísimo ponerlo en DirectX Porque si lo pones en OpenGL Se te va a laguiar demasiado Ponlo en DirectX para que te vaya un poco más fluido Y puedas aumentar un poco más de FPS Y listo Una vez que tengas esto Ya simplemente cerramos Y como ves el juego ya se abrió En este caso ya me lo guié con mi cuenta de Google Perdón de Facebook Y vamos ingresando Bueno amigos ahí como podrán ver Ya ingresamos al juego Vamos a cerrar estos anuncios de aquí Y listo Una vez que estemos dentro del juego Vamos rápidamente a dirigirnos de aquí a la pantalla Y a poner en los gráficos suave Y los FPS altos Para aumentar un poco más los FPS Listo amigos Una vez hecho esto Pues ya directamente les voy a mostrar La sensibilidad que tengo en el juego 100 x 100 x 100 y 50 x 50 Ahora vamos a ir aquí al Custom Put Directamente Bueno amigos aquí una vez que estamos en el Custom Put Acá vamos a tener el asignamiento de botones Ahí pueden ver el mapeo que yo tengo Si quieren pueden copiarlo Si son nuevos jugadores La verdad yo inicié con este Custom Me acostumbré muy rápido Y me va bien Me va bien para que Voy a poner esto más acá Y bueno aquí pues para ver la sensibilidad Le damos derecho aquí al puntero de este aquí Y aquí está la sensibilidad amigos Como pueden observar En X estoy utilizando uno 3 Y en Y 2.3 Recuerden que aquí en SmartGag es muy importante suspender Porque si no suspendemos amigos Ufff Nos va a ir súper súper mal el juego Si no sabes que suspender O aparecer y esconder el cursor Te voy a dejar un video Abajo en la descripción Para que lo vayas a ver Que te va a ayudar de muchísimo Así que pilas con ese video crack Ya bueno aquí puedes copiar también Todos estos datos que tengo aquí Como puedes observar Mi mapeo está por defecto No he cambiado ni los botones Ni nada Y no se me buguea No tengo problemas de bug Ni nada de esas cosas Ahí puedes ver Si quieres puedes pausar el video Y puedes ir copiando Cada una de estas partes Menos esta Crack La de Loop K2 Porque con esta tecla Es la que suspendes Pero para entender esto Tienes que ir a ver el video Así que anda a verlo en la descripción Para que entiendas esta parte Bueno ahí damos en guardar Damos en guardar Y listo Deja tu like Que si ustedes tienen una PC Como la mía Que es de bajos recursos Pues les recomiendo Que no descarguen El paquete de ropa Ni el paquete de armas Simplemente que Pues ya hay con el personaje Así como les viene Para que obviamente No se les ponga El emulador más pesado Por todos los archivos Que descargamos Miren en este caso Yo no tengo descargando Casi nada Por esas razones Que también me va un poquito bien En los mapas Pues solo descargamos El de Battle Royale El de Tuelo de escuadras Y el de Lobo solitario Para que obviamente No me vaya el emulador Tan la guía Así que nada Ahora espero que tu también Lo pruebes Lo testees Y me comentes Acá abajo Que tal te fue Con el video Y nada chicos Los veo En un próximo video En serio Y voy a estar probando Muchos más emuladores Para ustedes Así que Like suscribirse Y los veo En otro video Chao chao